Música Para ver una película de Jurassic Board Dominion Para ver Jurassic Board Dominion Pero en serio suscriptores No les recomiendo Lightyear Tiene datos perturbadores ¿Por qué siempre usas esta chaqueta Cuando hago girón de este tipo? Pues obvio Porque en el cine hace frío Lightyear es una mala película Y no se las recomiendo en serio Que los actores de la primera trilogía regresan Para esta última película Entrando para ver Jurassic Board Dominion Acción que nos da esta película ¿Creen que sería loco que Chris Pratt aparezca Ahí por la puerta Cuando terminen la película Eso sería inesperado Y no más Jurassic Board Dominion Que Lightyear Que esa vale más la pena La próxima Y nos veremos en el video Donde hablaré De mi opinión de Jurassic Board Dominion Y no se pierdan Jurassic Board Dominion Solo en cines